Música Injeta o Carlejandro Antilles Día Piñán Nacido y criado en la guarría y viven Mil recuerdos, mil en momentos que Crearon defectos por consecuencia de Santiago y Loneclado, Chapulado Fatón de mujer huinca y de un mapuche esforzado Emigraron del sur pa' estos lados En buscarle un mejor futuro por la situación obligado A trabajar de enana y de panajero Con humildad de alma en la vida guerrero Hicieron de este buen chum a puchón del jefe Esperando volver a su mapu con el corazón completo El corazón se convierte en piuque desde que supe Que lo que escube no es sangre, sino muy de un mapuche Así como la palabra influye, el habla destruye La lengua de la tierra, mapu no concluye Viaje en camino de tierra en un rural Cargado de año y lípere hacia el destino ancestral Mire con ojo y de inocencia el lugar Hoy como voy chungo a mis pensamientos y digo ¡Volveré en camino! Volveré en camino como sea Volveré a hacer tierra, hacer río, viento, hacer el puño que pelea Volveré tal vez hecho en un canto hecho historia Y en el llanto del árbol al campo y su memoria Volveré al principio Volveré a nuestra historia Volveré, volveré, volveré Volveré a nuestra historia Volveré a nuestro lico Volveré a nuestra historia Volveré a nuestra historia Formada del árbol al campo y su humilde la starchedadadadca Volveré a nuestra historia Volveré a nuestra historia Volveré a nuestra historia Ok, significa eso Que es lachingbra Chan Power Barry Tu traje un plan Volveré al campo y suación Deja l sécurité Quasi le arrastcido Red gran mort cache Volveré a nuestro Deja ab aidera itch bien Soy Mabullón y Jehová, tengo mi alma, la lujía ancestral, repalda mi palabra. Acompañado del cruz, repalda, se empalman, se forman en puño, quimón, regrana. Entre pasajes y caminos rurales marcan, historias poblacionales y el campo pone pausa. Tomarle el gustito a la vida y engordar la panza, el amor nechama de tu pelonco descansa. Este boblaje pienso un punto más allá, sin dividir pa' pensar, solo crear y alimentar el raki suave. A través de su gente, sin un maldito hente, inexistente, independiente siempre aunque no cueste. Soy rapero porque viví toda mi vida en la popa, andar en la calle, algo inevitable, la mano no es contra. Si lanzo la primera piedra, ojalá llegue al objetivo y recuerda. No voy de vaca, si no espera que vuelva. Tierra, a mi mamá. Si no espera que vuelva. A bañarme. Si no espera que vuelva. A la laguna, a la pendiente. A mi mamá. Ven a mi madre, a mi pariente. Andar por el bosque y a dudas en el monte. A tomar chupilca en ayunas y chicha con harina de bolsa. Y hacerme tran en el monte, y la momia me responde. Con el gurruf en la frente, y un piel en dar en la mente. A tomar madikov que galentido la día ya, cuanto salen. Y ese burgo alegra la cosecha, una fiesta inmensa, aunque pocos sacos caen. Aunque pocos sacos caen. Volveré, 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 volveré. Volveré, 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 volveré. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.